En medio de todo este panorama, hoy comenzó en Bogotá la vacunación para el personal de las empresas privadas. Un millón doscientos cincuenta mil trabajadores van a ser inmunizados con las dosis de la farmacéutica de Sinovac. María Antonia Acaya, ¿y cómo transcurre toda esta jornada de vacunación en las empresas? Muy buenas tardes, Juanita. Le cuento que hoy empezó la vacunación para el sector privado. Nos encontramos en el centro de convenciones CAFAM Floresta, en una jornada que va de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Este centro de vacunación tiene una capacidad de vacunar a quinientos trabajadores al día. Como ven, hay personas de todas las edades adquiriendo su primera dosis. Esta es la alianza público-privada más robusta que se ha construido en la historia de Colombia. Aquí vemos la aplicación y en la siguiente nota les comparto más información. Vamos a aplicar primera dosis de Sinovac. Ángela tiene 26 años y en lo que llevamos de pandemia no conoce la experiencia de lo que es el teletrabajo. Ni las cuarentenas, los cierres temporales o picos de la enfermedad la llevaron a conocer la virtualidad laboral. Todo el tiempo atendiendo clientes, aproximadamente 30 clientes al día. Sí, no, yo pensé que no me iban a vacunar. Yo estaba esperando a final de año. La empresa de telecomunicaciones Movistar es hoy la primera en inmunizar a cuatro mil de sus trabajadores. Muchos de ellos estaban en etapas lejanas del Plan Nacional de Vacunación. Me siento muy beneficiada porque yo tengo 22 años, mi mamá tiene más de 40 y todavía no ha sido beneficiada con la vacuna. Son más de 5 mil empresas y 32 gremios los que hacen parte del proyecto Empresas por la Vacunación. Tenemos más de mil empresas, más de un millón 500 personas que van a acceder a este beneficio y nosotros solo podemos celebrarlo. Estamos supremamente orgullosos de que como país demos este ejemplo. Hoy es un momento para que, como les mencionaba, mostremos que la vacunación es la alternativa de la reactivación económica. Una estrategia que también busca apoyar el Plan Nacional de Vacunación y elevar las estadísticas de personas inmunizadas para alcanzar lo antes posible la inmunidad de rebaño. Lograr cubrir una mayor cantidad de población de lo que se estaba llevando a cabo con el Plan de Vacunación y tener esa población que en algún momento iba a tener que esperarse a una etapa posterior. Bogotá hoy es la primera ciudad en vacunar a los trabajadores de las empresas privadas. Se espera que la próxima semana comience en otras ciudades del país el proceso de inmunización en las empresas. Las cajas de compensación son las encargadas de agendar a los trabajadores. En las regiones que no se presentan este servicio, las IPS son las encargadas de la logística. Importante contarles que la Cámara de Comercio de Bogotá anuncia que hasta mañana 5 de julio las empresas de la ciudad y el resto del país pueden manifestar su intención para obtener las vacunas. En el link www.vacunasporlareactivacion.co Hasta ahora 9 mil empresas han manifestado su interés. Desde el norte de Bogotá, María Antonia Calle, Noticias Caracol.